Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, hoy quería hablaros acerca de los eclipses. Hay dos tipos de eclipses, el solar, y ese sería la intervención que va a hacer la Luna, interponiéndose en la rotación que hace la Tierra alrededor del Sol. La Luna, cuando se interpone de manera directa entre el Sol y la Tierra, ahí se va a generar un eclipse solar, que luego puede ser parciales, totales, etc. Bueno, anulares, etc. Bueno, pero vamos a hablar hoy solamente de los eclipses solares. Y por otro lado también tenemos los eclipses lunares, que hoy no vamos a hablar de ello. Y el eclipse lunar tendría que ver cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna de manera directa, y ahí nos va a dar un eclipse lunar, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Pero hoy no toca hablar de ello. Hoy vamos a hablar de los eclipses solares prenatales. ¿Qué significa eso? El niño, el ser humano, que va a nacer desde la concepción y hasta el momento que nace la vida, y que toma el prana vital de nuestro planeta, en ese momento podemos observar que en esa franja de tiempo, desde antes de nacer al momento de nacimiento, ha habido como mínimo dos eclipses, uno solar y uno lunar. Bueno, pues hoy queremos hablar de la influencia, ¿por qué? ¿Para qué ejerce los eclipses en las vidas individuales? Bueno, diríamos a grosso modo que el eclipse solar prenatal del individuo será aquel que donde se produjo el eclipse, en la zona de la carta natal de esa persona, que está influida por ese eclipse, en ese cono, habrá un signo zodiacal. Ese signo va a ser el que va a dar condicionamientos, influencias y un deseo de desarrollarse a través de sus influencias, y este niño está capacitado, y es como si el universo le hubiese dotado de un don especial para manejarse entre nosotros. El eclipse solar tiene que ver mucho con la energía plutoniana, trabaja el inconsciente colectivo, y decimos que el eclipse solar se va a diferenciar, básicamente, con respecto al eclipse lunar, en una cuestión. Con el eclipse solar, el individuo viene a aportar, a todo el colectivo humano, viene a aportar enseñanza vital, que a él le será favorecida, si interpreta, si integra, ese signo zodiacal que estaba ocupando, esa zona de influencia del eclipse, en el momento que nació. Bueno, por lo tanto, ya podemos ver, y hoy vamos a empezar ya, en esa rotación, de los doce signos del zodiacal, hoy quiero expresaros, lo que sería la influencia del eclipse solar, bajo el signo de Aries. Esta persona es muy fácil, es muy fácil, que a lo largo de su vida, le acudan personas, que tienen mucha psicodependencia, y por lo tanto, esta persona verá como, él puede, observando a su alrededor, como los demás le pueden estar observando, ¿qué hacemos? ¿y cómo tiramos? ¿y ahora qué? ¿cómo podemos mover nuestras vidas? Él puede ser un motor, y una enseñanza para los demás, tener siempre fortaleza, vigor, entusiasmo vital, para tomar, repito, las riendas de tu propia vida, tener coraje, abrir puertas, no quedarse estancado, ser un líder, contigo mismo, y a su vez, estás aportando al colectivo, porque los eclipses solares, tienen que ver mucho con el colectivo humano, por eso habla mucho del inconsciente, y ahí Plutón ejerce una influencia tremenda, y por lo tanto, esta persona, ¿dónde está su campo de trabajo? En enseñar a los demás, cómo tener el vigor, y la fortaleza, y la seguridad en uno mismo, y ser tu propio líder, enseñar a los demás, a coger caminos, a emprendimientos, a tomar acción, siempre, no quedarse anquilosados, estancados, y con poca movilidad, y ir siempre con fuerza, bueno, ojo, el liderazgo se te presupone, y has de continuar con ese liderazgo, porque el detenerse, o el quedarse atrás, o quedarse viejo, con ese modelo de liderazgo, si de ahí no sales, si de ahí no sigues, siempre un avance continuado, lo que puede producir en ti, convertir ese líder, en una persona manipuladora, no eres capaz de tirar hacia adelante, los demás te están observando, han visto en ti un cierto liderazgo, y están todavía aprendiendo, no han soltado esas dependencias, pero ¿dónde te has quedado? Cuidado, esa sería una de las cuestiones, más peligrosas, con este eclipse solar en Aries, cuidado con los liderazgos, que no se estanquen, porque si se estanquen, podemos llegar a ser, verdaderos manipuladores, de las vidas de los demás, porque nos hemos visto incapaces, y como ahora yo ya me voy a parar, y no lo voy a querer demostrar, o no lo voy a querer reconocer, ahí entramos en una fase de manipulación, de la vida de los otros, de los demás, hay que enseñar por lo tanto, a que las personas como niños, que cojan fuerza, que cojan seguridad en sí mismos, mostrarles el camino, mostrarles que ellos también valen, ayudarles a crecer, porque todos, todos formamos parte, de un conjunto, de un sistema solar, de una vida en común, nos debemos de ayudar, aportar y favorecer los unos a los otros, tu misión, tu don que te ha dado el cielo, como eclipse solar en Aries, es que aportes siempre con liderazgo, y a enseñar a los demás, a ser auténticos líderes de sí mismos, esa sería de manera definitiva, y a grosso modo, lo que puede representar este eclipse, en el signo de Aries, y ahora os dejo a continuación, en el final del vídeo, os dejo las fechas concretas, de quiénes son esas personas, que van a tener el eclipse solar, en ese punto zodiacal, ahí dejo las fechas, para que veáis de qué franja, qué franja, cuando naciste, si naciste en esa franja, en esa horquilla, ese es el signo que a ti te corresponde, que es el de Aries, bueno, pues nada, os dejo hasta el próximo vídeo, que será el eclipse solar en Tauro, y ahí daremos las explicaciones, para la gente que ha tenido este eclipse, que nació desde su preconcepción, hasta que nació, donde estaba situado el eclipse solar, así que os dejo, hasta las próximas aventuras, un abrazo, un saludo para todo el mundo, adiós a todos, adiós.